El número de muertos a causa del devastador terremoto que sacudió en Nepal el sábado asciende hasta ahora a más de 5.800 personas. Vimos que hay pueblos totalmente devastados. Eso no es una exageración. Cada una de las estructuras en las aldeas y pueblos que visitamos estaban totalmente aplanadas. Sin embargo, este jueves, un grupo de rescatistas estadounidenses sacó milagrosamente a un adolescente de 15 años que fue encontrado con vida entre los escombros del Hotel Hilton de Karmandú. Cuando el terremoto comenzó, estábamos sentados en el suelo comiendo. Luego me pegué en la barbilla y cuando traté de salir me vi atrapado. Lama estuvo atrapado entre dos losas de cemento por 120 horas, hasta que alguien escuchó sus gritos de auxilio. Estaba bastante bien. Se comunicaba con nosotros. Cinco días sin comida ni agua. Fue increíble la forma en que sobrevivió. Los rescatistas son parte de un contingente de 130 trabajadores de emergencia estadounidense enviado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sin embargo, Stephen Herman, enviado especial de La Voz de América, explica que la ayuda aún no es suficiente. Fuimos a una comunidad en la que 17 casas fueron destruidas y 90 lonas fueron distribuidas. No les han proveído ningún tipo de alimento. Algunas áreas tienen la suerte de estar cerca de fuentes de agua fresca, algunas no. ¿De dónde van a venir los fondos para reemplazar el ganado y sus casas? María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.